Dijo que tenemos que esperar porque encontraron el barco y encontraron cuerpo, pero quiere jalar el barco más para el seco y ya traer a los cuerpos. ¿Ustedes tenían esperanza, madres, que estuvieran a la orilla o un milagro? Nosotros sabemos que eso no estaba, porque nosotros ya lo habíamos presentado, que ellos no estaban vivos. ¿Estaban preparados? Sí, nosotros ya estábamos preparados. ¿Qué viven ahora, madres? Pues lo único que pedimos fue que queremos el cuerpo y los vamos a enterrar. ¿Cuál de tu familia estaban en el barco? El merde Jesús Rattri Benuel. ¿El qué hacía en el barco? Él es marino. ¿Él tenía rato de estar viajando? No es la primera vez. ¿Qué creíste que pudo haber pasado? Es la tormenta, el mal tiempo que pasó. Eso es todo. ¿Cuál es su nombre, madre? Iris Benuel. ¿Cuál es su nombre del barco de ustedes? Pues yo me vine de la casa porque ahí la bulla, pues, que lo habían hallado. Eso es todo lo que yo, la información que yo oí. Pero ella su mami es mi amiga que estaba aquí, por eso yo vine aquí, a este lugar. ¿Los costeños, madre, tenían esperanza de que estuvieran vivos? No creo, porque en el mar no es cualquier cosa que se va a salvar, es inmenso. Sí, no creo eso yo, que madre. Podría estar vivo, yo dije, están muertos porque tanto tiempo y no damos cuenta nada. Sí. ¿Qué les dijeron? ¿Qué les dijeron? Pues yo oí las informaciones en la radio, por eso yo me dejé venir aquí. Sí, por eso yo... ¿Pero acá qué es lo que se dice? ¿Ah? ¿Qué dicen aquí la gente? No oígo nada, yo oígo decir que el barco está, pero está ahí, no sé. ¿Qué familiar tuyo estaba en el barco? No era familia mío, sino que el chavalito era muy querido de mi hijo. Y entonces yo vengo, pues, como la mamá era amiga mía, yo vengo, pues, a controlarla porque ya ahí no hay nada más que hacer ya. Porque si está, pues, que yo sabe por qué, cómo fue eso, no sabe. ¿Cuál es su nombre, madre? Pastora Mairena.